Música Hoy se inicia en el país la sexta edición de la Semana de Cine Colombiano, que tendrá para este año su inauguración en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La versión de este año busca aumentar la cantidad de los espectadores de películas colombianas, promoviendo el cine nacional y la divulgación de productos cinematográficos desde la Academia. La Semana de Cine Colombiano se ha realizado varias veces, la UNAM siempre ha sido oleada, nosotros creemos que es una manera de traer a la ciudad las actividades que son nacionales y en eso el programa siempre ha insistido en ser la sede regional de los eventos nacionales. Es importante resaltar los productos audiovisuales nacionales y a su vez se debe tener en cuenta qué se está haciendo a nivel de cine en Santander y la forma en la que se están dando estos procesos. El movimiento cinematográfico en Santander es un fenómeno que está en un punto donde cada día tiende más a crecer, pero cada día necesita más de diferentes tipos de intervenciones, de diferentes tipos de apoyo, desde la academia, desde la gente que tiene la ganas de hacer cine para que siga creciendo, porque está en constante evolución actualmente. En el país, en 1997 nació Pro Imágenes Colombia, una corporación que tiene el propósito de consolidar el sector cinematográfico canalizando recursos públicos y privados, con la misión clara de impulsar esta industria. Este año estamos apoyando 16 festivales, especialmente tienen que presentar proyectos donde estén haciendo visible el cine nacional, donde lo estén acompañando de alguna forma, o sea, no solamente tirar una película en una sala, sino qué atmósfera le están haciendo, qué llamado le están haciendo a la audiencia para que venga a ver el cine colombiano. Para muchos realizadores estos estímulos no son suficientes, sin embargo continúan haciendo cine en Santander, negándose a la idea de irse a otra ciudad o a otro país. O sea, muchas personas que hacemos cine en Santander nos quedamos en Santander porque creemos que más adelante va a haber un escenario mejor para todos, porque además que en Santander hay muchas historias por contar, hay muchas cosas por ser contadas, muchas locaciones por trabajar, muchos actores por descubrir, muchos personajes por descubrir, entonces un poco eso, pero yo lo creo es un poco más de necedad y de sueño por llegar a hacer de Santander como un espacio donde uno pueda decir que se hace cine. La Semana del Cine inicia hoy a las 7 de la noche con la proyección de la película Gente de Bien, de Franco Loli, en el Auditorio Menor Alfonso Gómez Gómez de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!